A uno con esto que se llama Se llama Torino Infante, compa Bélico, lo asunto Híjale ese compa, daré ¡Ambulú! ¡Ambulú! Pelico el asunto, la puntería nunca me falla Se llama Mateo el morro que me cuida la espalda No es mentira, es cierto, me gustan mucho las armas largas Traigo lanzapapas, yo me voy a morir en la raya Yo no sé fallar, por eso estoy aquí Y arriba a mi raza Tengo dos compadres, son muy tranquilos Nunca se rajan Ponchito el de la Lima Es un hombre serio, todo se le cuadra Pare Chavo, Félix, ahí va un saludo El hombre está a su plaza Con la misma línea se escucha el apoyo de la casa Arriba Culiacán Le dice el Tolín Disparando una arma larga Pelico el asunto, nací en Chicago Soy de la mafia Yo acomodo el polvo, pura gente del mayo zapada Conmigo mi hermano también es flecha pa' lo que salga Y una gloca al cinto y la mira monstruos Nunca me falta Bien atento estoy Bien pegado al fondo Porque siempre hay llama Y una gloca al cinto y la mira monstruos Y una gloca al cinto y la mira monstruos Y una gloca al cinto y la mira monstruos Nunca me falla Y ahora nunca me falla Ella andaba conmigo Desde que correteaba la tapa Viene uno en camino, soy bendecido, nada me falta Yo soy buen amigo, también soy bien pasado de lanza Hoy voy a tomar y van a tocar los tucanes de Tijuana